Iberacademic es la manifestación del sueño de un grupo de intérpretes de instrumentos de bronces inspirados en la magnitud del formato quinteto de bronces y en la literatura escrita para este. Esta importante academia hará una presentación en la ciudad mañana sábado 29 de junio en el Templo de San Francisco como un acto de generosidad y gratitud a la vida. La entrada es totalmente gratis para todos los que deseen participar de este acto musical filarmónico.